Con la participación de medio centenar de padres en forma genérica de alumnos de la escuela número 93, se inició este martes una actividad vinculada a Biblioteca Solidaria. Para conocer algo más de lo que trata esta actividad, dialogamos con docentes y papás. Sí, hoy es el lanzamiento para nuestra institución del programa Biblioteca Solidaria. Es un programa que en realidad ya está en varias escuelas del país. Es un programa nacional que corresponde a Prolé y Prolé en realidad pertenece a la ANEP. Es una manera de la cual llegar a más cantidad de niños con mayor cantidad de lectores. Por eso hoy ven que la escuela está inundada de lectores y de niños escuchando cuentos. Queremos que sea la primera actividad de estas, pero que se repitan y se repiquen en muchas más. Hoy les contábamos a los papás que esta idea de Biblioteca Solidaria está inspirada en un investigador, en Gebra, que nos dice que tenemos que lograr crear bibliotecas mentales. Que nuestros niños realmente tengan un acervo cultural de una variedad de libros y de variedad de experiencias que les permitan cuando se enfrentan a diferentes situaciones, tener ese anclaje en libros que puedan ser parte de su historia. Y en este caso los libros o los cuentos son elegidos por quiénes? Mira, la idea fue que son elegidos por cada uno de los lectores. Nosotros no participamos en esto, sí el que deseaba que los ayudáramos o que le suministráramos un libro había, pero esta es la segunda instancia. La primera tuvimos un acercamiento con los padres, explicándoles el fundamento y el porqué de esto, en los cuales, bueno, ellos ya resolvían, algunos resolvieron sus libros que tenían en sus casas y otros resolvieron que la escuela les suministrara el libro. ¿Con algún parámetro en particular, la elección del libro? La lectura simplemente que les pedíamos que fuera relativamente breve, porque se está haciendo una retuación de los lectores, entonces es un cuento que no puede ser una novela, sino una narración corta, que no implicará mucho más de 5 o 6 minutos. ¿Cuántos papás están participando? A la mañana participaron 22 y ahora a la tarde 26. ¿Hay una actividad de evaluación posteriormente a esto? Sí, nosotros, en realidad el primer desafío era para nosotros mismos, para el equipo de la escuela, que pensamos que nos merecemos una evaluación, y después una retroalimentación para poder continuar lo mismo. Hoy de mañana una de las lectoras nos pedía que ella quería tener la evaluación de los niños, más allá de las caritas de felices, de cómo realmente se habían sentido y qué les había aportado esta actividad. Así que sí, la actividad va a ser evaluada y después va a ser replanificada. ¿Evaluada por los docentes o también con los niños? Siempre nosotros tratamos de ver los diferentes actores que participamos, tanto los docentes como la cabeza de adulto, como también los niños que son los destinatarios de las lecturas. Bueno, a mí en lo personal me gusta leerles a mis hijos, tengo cuatro, y es re importante la lectura para ellos, el vínculo con nosotros, a veces no tenemos mucho tiempo para estar con ellos, y mediante un ratito, cinco minutos diarios que les lea, genera un vínculo y una experiencia muy linda. Y ya cuando me invitó mi hijo, desde ya, desde luego que le dije que sí. Sí, este... Contanos, ¿qué compartiste en la tarde de hoy? Bueno, traje un cuento, un libro, yo tengo cuatro hijos, que la mayor tiene 17 y se los leo a los cuatro desde que nacieron, medio que lo sé de memoria. Se llama, pues, los pues y cuentos de los pequeños, entonces son todos cuentitos cortitos, mucho, diferentes, pero todos con rima. Entonces todos terminan con rima y está muy bueno. ¿Qué chicos te tocaron? ¿De distintas clases? Sí, la mayoría acá conocidos porque son compañeros de mi nene, que van a sexto, y después hay otros más chiquitos también. Entonces como que el libro aplica para todas las edades. ¿Qué pensás que les deja a ellos esta lectura de cuentos? Ah, para ellos pienso... Sí, preguntan, son distintos, cada madre trae una distinta propuesta, como que les abre la cabeza y los hace estimular la imaginación. No, 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 no.